El día 24 vamos al paro, de acuerdo que acá por unanimidad se votó, que vamos al paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Junto con todos los otros niveles educativos, porque el otro día que hicimos una conferencia de prensa con WPC y Sadov, ellos también están convocando al paro para el día 24. Se va a pedir no solamente el aumento del sueldo, sino también el aumento de impuestos a ganancias. Entonces, el sacarnos del sueldo el impuesto a las ganancias, eso también es algo que nosotros venimos pidiendo desde siempre y que decimos, a veces el aumento nos ha sido sacado por otro lado por el impuesto a las ganancias. Entonces, levantamos el salario, pero el impuesto es mayor y lo que hace que en definitiva no estemos cobrando ese aumento, por lo tanto, no tiene mucho sentido si no nos sacan el impuesto a las ganancias. ¿Hasta ahora se han visto afectados algunos programas específicos en la universidad, como puede ser el plan Progresar o alguna beca estudiantil? Sí, se han visto afectados, pero también se ve esto de que la universidad definió que se aumentó las becas estudiantiles. Esta universidad tiene establecido que un 2% del presupuesto va para becas, si se aumenta en un 30%, ya el 2% es mayor, ya es mayor que el 2%. Y eso de donde, a qué es lo que afecta, afecta el funcionamiento de la universidad. Por eso decimos, y que vamos a invitar a los estudiantes también y a los no docentes que nos acompañen en este pedido de reactualización de los presupuestos de las universidades.